Un restaurante ecológico apuesta por cenas en silencio. Se trata de Eat Green Point, ubicado en Nueva York, donde se ofrecen comidas ecológicas bajo el legado de mentes sanas en cuerpos sanos. La única regla del lugar es permanecer callado hasta finalizar tu comida. Visto como una escapada antiestrés, para concentrarse solamente en las propiedades del acto de comer. Mmm... La filosofía de la aplicación del WhatsApp es poner a las personas en contacto, y su creador, Yang Kun, anunció que la nueva versión tendrá voz, o sea, que ahora podrás tener conversaciones de voz. WhatsApp extinguió a los SMS y ahora amenaza a las operadoras de teléfono. La policía capturó a una banda de secuestradores que ya habían cometido 17 crímenes. Sus principales víctimas eran comerciantes a cuyos familiares pedían entre 100 mil y 200 mil dólares. La policía dijo que rara vez se denuncian estos delitos por temor de los familiares o amenazas de los criminales. En Santa Cruz se registraron más de 1.300 casos sospechosos de dengue, y como aún el país se encuentra en época de lluvia, se estima la presentación de más casos. Para evitar que el dengue ingrese al hogar, las autoridades recomiendan hacer la limpieza constante del patio, de su canchón, de su jardín, y eliminar los recipientes que acumulen agua de lluvia. ¡Suscríbete al canal!